Venezuela, información en directo, a esta hora establecemos un contacto telefónico con el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, para conocer cómo se encuentra la situación a esta hora debido a las fuertes lluvias que se han registrado durante las últimas horas en el país, debido también a la onda tropical número 47. Gobernador, muy buenos días. Buenos días a ti y a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Venezuela de televisión, efectivamente hemos tenido fuertes lluvias la noche de ayer, parte de la madrugada, gracias a Dios en estos momentos en la mayoría del estado Miranda no está lloviendo, eso permite que baje el cauce de las quebradas, de los ríos. El día de ayer tuvimos afectaciones fuertes, sobre todo en el municipio de Zamora, en el municipio de Sucre, en Guatire, bueno, se desbordó una de las quebradas, la quebrada Taparacuao, del río Guatire. Esto afectó, bueno, varios sectores, el sector Castillejo, afectando el centro comercial, afectando el hospital, Eugenio de Bellar. Desde el primer momento, bueno, todos los equipos de la gobernación, del gobierno nacional, estuvieron atendiendo a la comunidad, atendiendo al hospital y, bueno, por supuesto, ayudando para que la quebrada bajara, volviera a su causa, ¿no? Igualmente, en el municipio de Sucre, en la parroquia Caucahuita, donde tuvimos abnegaciones, eso afectó varias viviendas, en el sector del Chimborazo, que es en el kilómetro 9 de la carretera nacional Petarehuarenas. Y, bueno, tuvimos como consecuencia de esto nueve abnegaciones de vivienda en el municipio de Sucre, 10 en el municipio de Zamora, una con pérdida en seres total, 13 con pérdidas parciales, ninguna pérdida de vivienda y ninguna vida que lamentar. Y también en el resto del estado tuvimos siete abnegaciones, inundaciones de vialidad, el hospital que ya te dije, 52 centros comerciales, el centro comercial en Guatir, en Castillejo, y un deslizamiento de tierra en la avenida Panamericana esta mañana. Se pronostica, según me dicen los especialistas, mucha lluvia para el día de hoy, así que le pido a todas las comunidades estar alerta, ser solidarios entre ustedes y estar en comunicación con el gobierno. Tenemos los puestos de comando activados en todas las alcaldías, en la gobernación, en el gobierno nacional. Tenemos a disposición el 0800 Miranda, el 911, y estamos monitoreando todas las redes sociales, igual que la AVENAP y el 1x10. Nosotros vamos a estar desplegados, limpiando las vías donde hubo afectaciones el día de ayer para garantizar el libre tránsito. Vamos a estar informando, hasta este momento no hay lluvias fuertes en ninguna parte del estado, están los causas del río bajando desde la madrugada, es decir, no tenemos ningún riesgo en este momento. Pero es importante que todas y todos estemos alerta de cambiar la situación. Gobernador, precisamente sobre esas zonas que mencionaba Guarenas, Guatires, que se vieron bastante afectadas la noche de ayer, ¿cuáles son esos números de contacto? ¿Dónde deben acudir en caso de presentarse alguna eventualidad mayor? Sí, tenemos a disposición para todo el estado, no solamente para Guatires y para el municipio de Sucre, que fueron los afectados el día de ayer, sino para todo el estado. Tenemos el 0800 Miranda, tenemos el 911, tenemos el 1x10 y todas las redes sociales a disposición. Igualmente, nosotros estamos en comunicación con toda la estructura de calle, de comunidad, de UVC. Tenemos desplegados todos los cuadrantes de paz, protección civil y bomberos, para estar monitoreando los 800 puntos críticos de quebradas que hay en Miranda. Recordar que tenemos que estar pendientes, porque las afectaciones de quebradas de ríos en Miranda no solamente se dan cuando llueve en Miranda, sino que también puede pasar cuando llueve en Caracas, cuando llueve en Aragua. Visto que el río Guaire, el río Tui, que atraviesan prácticamente todo el estado, también son parte de los sistemas de drenaje de la ciudad de Caracas y de parte de Aragua. Así que, a veces no está lloviendo en el estado, e igual puede afectar nuestro estado. O puede llover un día y al día siguiente eso se ve reflejado en los valles del Tui y a los dos días se ve reflejado en Barlovento. Por eso es muy importante que estemos en permanente comunicación y en permanente alerta mientras atravesamos estas ondas tropicales. Gracias, gobernador, por la información. El gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez, parte de lo que fue el reporte debido a las lluvias que se vivieron la noche de ayer en toda la entidad o en todo el estado Miranda. Lo indicaba en esa llamada telefónica, el 0800 Miranda está activado para que toda la población pueda hacer cualquier tipo de reclamo o también cualquier tipo de solicitud en caso de presentarse alguna eventualidad debido a las fuertes precipitaciones que se han registrado en la región. Nosotros con esta información despedimos este avance.